Bienvenida, estamos desde Puerto Plata apoyando lo que es Teacher Mechie. Háblanos de tu personaje en esta producción de Shady García. Mi personaje se llama Siomara, ella es la mala de la película, una mujer sumamente estricta, ella es la directora académica de este colegio privado, y llega este personaje de Teacher Mechie que ella desde que la ve sabe que algo no está bien ahí, que hay como que algo, como una falsedad corriendo por ahí, y ella desde ese momento en adelante, su misión es hacerle la vida imposible a Teacher Mechie. Cuéntanos cómo te trató el crew, horas de grabación, días de grabación, cómo te sentiste con ellos. Me sentí sumamente bien, todo fluyó súper bien, rodar es complicado, son largas horas, pero realmente había un ambiente de mucha amistad, de energía bien bonita, así que eso lo hace sumamente llevadero, todo el mundo sumamente profesional, y yo siempre la paso bien aquí, filmando y trabajando acá en la República Dominicana. ¿Y cómo hace el contacto Caribeán, Cinema, República Dominicana, Puerto Rico? ¿Cómo surge que estés en esta producción? Pues recibí la llamada de Sumaya, de Sumaya Cordero, saludos, que somos amigas hace muchísimos años, y recibí la llamada de ella, ofreciéndome, hablándome sobre la película, la historia, y ofreciéndome el papel de Xiomara, y yo leí la historia, me fascinó, y yo, dale para allá. ¿Próximo proyecto para este 2023? Este, por ahora, por ahora estoy trabajando en música personal, estoy haciendo mis propias canciones, produciendo música, así que vamos a ver cómo logro seguir dándole forma a eso, y poder sacar esa música este año. Te vamos a apoyar con la música. Gracias, gracias. El emisor, donde sea, en las redes. Invítate a tu cuenta de Puerto Plata, a que vayan a ver la película. Ay, a toda mi gente hermosa de Puerto Plata, que vengan a disfrutar de Teacher Mechi, realmente es una excelente película para comenzar el año, para toda la familia, entretenimiento sumamente sano, divertido, se van a reír muchísimo, también van a llorar, hay buena música, baile, hay de todo, y van a sentir, cuando salgan de la peli, van a estar bien inspirados para comenzar este año de buena manera. Muchas gracias.